Bueno, la Iara, espero que, bueno, en este día tan importante para vos, la estés pasando genial, que en este día se te cumplan todos tus sueños y, bueno, y si nos ocurrió, como sabemos que te gusta ver pintos, regalarte un fragmento de un videoclip como para cerrar este día dentro de este día, que vio muchos meses. Hola, la Iara, soy Abel, sé que estás cumpliendo 15 años, te quiero mandar un beso muy grande, desear que seas muy feliz en el día de tu cumpleaños, eso de todo, y que seas muy feliz todos los días de tu vida, y nos vemos en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!